Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más y nos reunimos todos los días, pero en especial hoy hay una pregunta que es recurrente y entre ellas se destaca a la espera de las nuevas medidas que puede anunciar la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet. Hay una pregunta que dirían, ¿es necesario un cierre parcial nuevamente? ¿Es necesario tomar medidas más estrictas? Conversamos con dos expertos y quién mejor que el doctor Lemuel Martínez, presidente además de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y nos acompaña también el doctor Miguel Colón, infectólogo, expresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Bienvenidos, doctores. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Hablar sobre este tema que ha sido el COVID-19, cómo ha cambiado nuestra dinámica y además de eso, cómo nos ha enfrentado a pensar de qué manera se pueden tomar las mejores medidas para enfrentar el panorama en el que cada día son más el número de contagios, ya se superaron los 50.000, también el número de muertos ascendió a más de 1.000 personas y son 1.000 vidas, más de 1.000 familias que han sido impactadas por este virus. Hablar sobre esto. Sí, esto definitivamente que ha sido el reality check, de que igual que le ha pasado a tantos países y a tantos estados, pues definitivamente nosotros no estábamos exentos y pues definitivamente que se ha convertido en un proceso bien pesado para muchos puertorriqueños, sus familias, y están viendo la realidad de que pues cuando se enferman, pues se alejan de la familia. Nosotros tenemos que proteger a nuestros enfermeros, tenemos que tomar muchas medidas que en condiciones normales no tomamos y definitivamente que ha sido una carga no solamente la parte de enfermedad, sino la parte emocional de muchas personas. Es un impacto en todas las esferas de la sociedad y de las vidas de las personas. Sí, no hay duda que desde marzo venimos viviendo en Puerto Rico una época bien difícil. Con la primera ola en marzo y abril, pues realmente nos cogió a todos desprovistos porque primero nuestro gobierno y el gobierno de Estados Unidos no estaban preparados para esta pandemia con todo y que tuvimos hasta un warning tanto de lo que estaba pasando en China como de lo que estaba pasando en Europa. Después, después del 4 de julio y el 25 de julio, que todo el mundo ahí se liberó un poquito del primer lockdown. La gente se fue a la playa, la gente se empezó otra vez a conglomerar y tuvimos la segunda ola que fue a finales de julio, principios de agosto y esa nos atacó bastante duro. Ahí tuvimos una de esas consideraciones de admisiones y muchos pacientes intensivos y tuvimos un grupo considerable de muertes. Y luego, la última que estamos viviendo ahora, en mi opinión, es totalmente secundaria a las elecciones y las primarias. Y esa es la secuencia que estamos viendo ahora, este aumento radical y exponencial de admisiones, pacientes infectados de 600 a 700 diarios. Como bien dice, tenemos 600 pacientes hospitalizados, 70, 80 intensivos, muchos de ellos en ventilador. Y una mortalidad nunca vista en nuestro país, ya que si cuando miran la literatura en Estados Unidos, ellos están teniendo menos mortalidad. Yo no sé por qué, porque nosotros sí estamos teniendo mayor mortalidad con la misma tecnología que ellos tenían. Es verdad que nuestros pacientes están llegando más agudamente enfermos al hospital que los que llegaban en la primera y en la segunda ola. Doctores, ustedes que están en primera línea de atención y además de eso, pueden tener una opción más clara de describirle a las personas cuál es ese panorama, con qué se encuentran todos los días, cuando les toca además asistir y se colocan en primera línea de atención, pero también hay una perspectiva que está desde la vida del paciente y desde la vida de ustedes como profesionales de la salud. Definitivamente que para nosotros es bien tedioso. Yo siempre soy claro, manejar un paciente de COVID que con una prueba positiva, pues esa es la parte fácil de nuestro trabajo. El problema es cuando empezamos a ver pacientes en masa, porque siempre hay pacientes que van a tener pruebas negativas de inicio, ninguna prueba 100%, y eso lo hemos sabido. Y además de que la realidad es que las pruebas que han salido o que han estado disponibles, pues todo el mundo se pelea por las mejores, ¿verdad? Así que definitivamente que tenemos un asunto de esa limitación. Ver pacientes con tanta enfermedad respiratoria y PSR negativo, esa es la parte que es la más extenuante, pienso yo, porque definitivamente que nos pone a todos en una aposición de ser bien clínico, por eso es tan importante pues seguir tratando de darle el mejor cuidado a los pacientes, no depender de las pruebas. Nosotros pues tenemos que ver los hallazgos de ocultación, tenemos que ver las placas. Es un cuadro bien estresante para todos los hospitales, o sea, tenemos que ver dónde lo vamos a poner en el hospital para no poner en riesgo a un vecino. Nos topamos también con, además de los pacientes que llegan a hacer la emergencia, pacientes que llegaron con el virus incubando, que vienen por otras condiciones, celulitis, vienen por una piedra, y después entonces que empiezan a desarrollar síntomas en piso. Y pues también hemos visto que en la época donde no se fue tan, verdad, no fuimos tan estrictos en las visitas, también vimos familiares que insistían en, verdad, en visitar a sus familiares y terminaban infectando a las personas. O sea, todo, esto es un ataque por todas las esquinas, como digo yo, o sea, si vienen los pacientes con los síntomas respiratorios, vienen los que son las zonas grises y vienen los pacientes, digamos, por ejemplo, las embarazadas, que vienen obviamente solamente para dar a luz y también nos dan positivo. O sea, se siente como un ataque por todas las esquinas. Es tratar de tapar el sol con una mano y siempre por algún lado se cuela algún rayito de luz. Y eso es lo que estamos viendo. A medida que estamos viendo más casos que se nos cuelan así, significa que en la comunidad el virus está descontrolado. Obviamente una de las cosas que nosotros vemos son los casos positivos diarios, pero hay gente que todavía tiene síntomas y ese día no se pudo hacer las pruebas. O sea, definitivamente que es bien retante. No sé cuál es la perspectiva de Michael y su opinión sobre eso. No, 100% de acuerdo. Verdaderamente, el paciente que viene con sospecha de COVID, ese a mí no me produce absolutamente ningún estrés. Yo voy preparado, yo me pongo mi EPP y voy, lo veo, lo examino, le cuestiono, chévere, ningún problema. Donde más problemas estamos teniendo y el paciente que yo más temor le tiene es el que viene con síntomas de dolor de pecho, viene con una diverticulitis grasa, viene con una piel onepritis y lo evaluamos para eso. Digo, nos ponemos nuestra mascarilla, nos ponemos nuestros goggles o nos ponemos nuestro facial, pero no nos ponemos un full EPP como lo hacemos con los pacientes de COVID. Después están dos o tres días en el hospital y resulta que entonces desarrollan síntomas respiratorios o síntomas musculares o desarrollan diarrea, le hacemos una prueba molecular porque le vamos a hacer el que oye estudio y están positivos. O sea que nosotros estuvimos verdaderamente descubiertos cuando los examinamos en su momento más infeccioso. Y esos son los pacientes donde hemos visto la gran mayoría de infecciones nosocomiales a nuestros profesionales de salud. Nuestras enfermeras, donde mayormente caen es en los wards de medicina y cirugía general. No es en el wards de COVID. Verdaderamente, yo que estoy en un hospital que tenemos tres wards de COVID, tenemos dos wards de medicina más la mitad de nuestro intensivo con 17 camas estrictamente para COVID. Las enfermeras de ahí, si vemos la cantidad de exposición que ellas tienen, muy pocas de ellas han sido infectadas por COVID. A diferencia, tenemos pacientes enfermeras del piso de Mahonco donde tú no esperas a un paciente de COVID. Hemos tenido varias allí en el piso de telemetría, de cardiología. También hemos tenido varias enfermeras. Así que, verdaderamente, y terapia está respiratoria y es corta y los de limpieza. Así que, el paciente más peligroso en el hospital no es el paciente que viene con COVID porque nosotros todos nos ponemos nuestra protección y estamos todo el tiempo dentro de ese piso con la protección. Es en el piso regular de medicina o de cirugía o como bien dijo la nueva, las OB. Ya el problema de maternidad es un problema bien serio y en otros de mis hospitales nosotros ya pusimos habitaciones de presión negativa en el cuerpo de maternidad debido al gran número de muchachas jóvenes que están viniendo asintomáticas COVID positivos a dar a luz en esta institución. Así que, verdaderamente, es este paciente asintomático que viene al hospital con otra condición que es donde verdaderamente es que nos estamos exponiendo más fuertemente y es lo que más estrés psicológico nos produce a nosotros y a las enfermeras y a los técnicos porque no hay nada más difícil de decir ah, este paciente lleva cinco días aquí y ahora es COVID positivo. Wow, eso es un puño fuerte a la nariz. Es bien difícil aceptar eso y eso pone en estrés brutal a toda la persona. Y va toda la cadena de rastreo del hospital, o sea, nosotros ya de por sí todo lo que es epidemiología tiene un trabajo del diario vivir gigante así que cada vez que ocurre estos casos es más extenuante todavía empezar a buscar todos los listados que enfermero tuvo contacto a quien le entregó definitivamente que esa parte es bien estresante. Y como bien dijo Lemuel a veces estos pacientes están en cuartos semiprivados que el paciente de al lado no tiene nada y resulta que el de la cama tiene COVID asintomático y nosotros no lo sabemos y ese contacto directo prolongado cuando hay una cortina entre medio de las dos los dos usan el mismo baño y ahí y hemos visto un montón de cross-camination en eso así que verdaderamente es bien bien difícil y bien frustrante para nosotros que estamos viendo en la primera línea estos pacientes todos los días. Como ustedes bien lo mencionan si es lo que han hecho referencia reiteradamente es a los pacientes asintomáticos y eso nos lleva a evaluar cuáles serían quizás las mejores medidas a tomar tomando en consideración la crisis el momento de emergencia que vivimos debido al repunte en el número de casos positivos desde esa perspectiva además de la experiencia que ustedes tienen el día a día que están observando la narración que tienen los pacientes de cómo probablemente pudieron haberse contagiado y también tomando en consideración el sector económico del país que está realmente preocupado y que con miras a lo que pueda ser un futuro no muy lejano de estos cambios drásticos en las restricciones sin embargo la salud sabemos que es lo primordial desde su perspectiva desde sus experiencias cuáles podrían ser esas recomendaciones y esas medidas que podrían cambiar este panorama bueno el cerrar un país yo siempre he pensado que es la manera más fácil de trabajar una pandemia ¿verdad? pero no es la contestación total porque no podemos vivir encerrados por siempre o sea la parte retante es como nosotros trabajamos para estar abiertos y esa es la parte que a veces yo creo que que se crea una perspectiva errónea de que los médicos están en contra de la economía y de que hay un ¿verdad? de que hay dos bandos hay un solo bando y entre más lo entendamos más fácil va a ser o sea tenemos que buscar el balance igual de que el balance no puede estar solamente para el sector económico y que la estructura médica colapse pues igual tampoco podemos pensar que vamos a estar con el país encerrado y que la economía no va a colapsar así que ese verdaderamente es el reto es mantenerse abierto y eso es lo que hay que trabajar y tienen que trabajar todos los sectores no es la parte médica o sea nosotros si tú miras todas las órdenes ejecutivas que ha hecho el país pues hay un intento ¿verdad? yo no minimizo el esfuerzo de nadie pero entonces es triste ver como tú tratas de poner 30% en los restaurantes y pasas por algunos lugares y el restaurante está lleno ¿verdad? o sea necesitamos una cooperación de las que las personas y la parte económica en especial sea prudente y que sea exigente o sea no es abril hoy y tratar de coger el fin de semana y vender todo o sea esto es a largo plazo por más que se vean las promesas de las vacunas esto para 6 meses o un año más porque pueden llegar las vacunas pueden llegar medicamentos nuevos pero no van a llegar en masa o sea hay un proceso que va a seguir de transición así que es importante buscar el balance ese balance hay que tratar de hacerlo a base de experiencia de que funciona en cada país y pues una de mis mayores preocupaciones es que en general pues cuando los casos en Puerto Rico han subido pues no hemos encontrado quizás una medida clara que baje y cierre la llave para bajar los casos y mi preocupación es que si esas intervenciones no las hemos encontrado lamentablemente entonces nos va a llevar a tener que llegar a un cierre entonces pues hablar de cierre la gente se molesta pero hay que hablarlo porque no queremos llegar ahí o sea que hay que cooperar hay que buscar qué intervenciones pueden bajar los casos en dos semanas ese ha sido el reto que nosotros podemos ¿verdad? dar muchas recomendaciones pero le compete la parte de gobernanza de los países trabajarlo en específico ¿verdad? a ver qué medida ocurre a mí me gusta mucho el modelo ¿verdad? o el approach quizás de algunos países de Europa donde en vez de decir sectores pues dicen no pueden haber reuniones más de 10 personas no importa dónde sea y eso es un poco más justo porque le aplica a cualquier sector que atienda público ¿verdad? no sé qué piensa Michael respecto a eso yo estoy 100% de acuerdo yo verdaderamente yo estoy de acuerdo yo no creo en un lockdown yo creo que es una medida extrema de última de último recurso y yo creo que el problema aquí es que estamos pagando todos justos por pecadores y eso no es justo ni para el sector médico ni para el sector salubrista ni para el sector económico esto es fácil identificar los sectores económicos que están violando las órdenes ejecutivas ve un día pasa por este restaurante y como bien dijo le muere está lleno tepe a tepe no tiene ni más del 50% por eso se denuncia a la policía y la policía va activamente y cierra el lugar porque no es ponerle una multa de mil, dos mil pesos si las ganancias de ese día fueron diez mil aún tiene ocho mil de ganancias hello tú sabes vamos a ver el sentido común cierre el lugar ciérralo por una semana que tenga una pérdida económica considerable ese lugar que se portó bien pero si los siete otros restaurantes que estaban al lado de él siguieron sus medidas y estaban al 25 30 35% porque ellos tienen que pagar justo por pecadores si tú tienes un Walgreens versus un CVS y el CVS está volado de gente pues mira cierre ese CVS no cierres al Walgreens que está al lado que está cumpliendo con la fila afuera la gente cogiendo sol pues yo creo que estas órdenes ejecutivas han sido muy buenas pero no han sido implementadas esa es la clave la policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional no han hecho su trabajo lo siento eran chiches por esto pero en mi opinión no han hecho porque se ve tú pasas a veces por un Costco y tú ves el parking lleno ¿cómo puede estar lleno si estamos limitando la cantidad de gente que está entrando? pues no eso se tiene que hacer una denuncia y tiene que ir las autoridades de ley y orden a cerrar esa institución eso fue lo que pasó también en la calle lo dice que todo el mundo sabía que los restaurantes a las 10 de la noche bajaban las cortinas bajaban la luz y estaban llenos de capacidad por fin hubo un allanamiento y eso se tranquilizó por un tiempo miren vamos a ejecutar lo que ya está escrito que los comercios y los restaurantes y las tiendas y los pequeños negocios que están cumpliendo la ley no deben pagar justos por pecadores así que un lockdown como dijo Lemuel tiene que ser la última solución cuando no se ha podido hacer más nada entonces hacer lockdown lo de las reuniones familiares de 10 personas es crítico porque si tenemos que más de la mitad de los contagios yo no sé si le pasa a Lemuel pero a mí me pasa yo le pregunto a mis pacientes los que están jóvenes y conscientes porque yo tengo muchos pacientes envejecientes en mi hospital le pregunto donde se infectaron muchos de ellos no saben y los que sí saben la gran mayoría yo diría fácilmente el 80% dice que fue en reuniones familiares a mí nadie me dice que se infectó en un gimnasio nadie me dice que se infectó en el supermercado nadie me dice que se infectó en el restaurante todos me dicen reuniones familiares o no sé pues hello reuniones familiares ahí está bingo si no hay 10 carros hay más de 10 personas hay 5 carros hay más de 10 personas y importante que nosotros estamos entrevistando como quien dice el 15 o el 20% de los pacientes que terminan en el hospital cuando tú preguntas a las personas que hacen rastreo hay gente que se niega a decir verdad o a cooperar y verdad es triste porque entonces nos obliga verdad nos obliga a tener la data limitada de qué es lo que está pasando en las reuniones familiares es crítico porque ahí es donde la gente se siente más en confianza y se quita la mascarilla cuando tú sales a un lugar que no conoces a nadie es más fácil andar con la mascarilla porque tienes un miedo intrínseco o por lo general eso es lo que se percibe pero cuando tú estás en tu núcleo familiar pues como uno lo conoce y todo el mundo dice yo sé dónde anda la contestación es que nadie sabe dónde la otra persona anda o sea tenemos que ser honestos no podemos taparle tapar el cielo con la mano es bien difícil no estar con la familia y más nosotros los latinos que nosotros somos bien familiares no hay duda pero no podemos no podemos negarle que estamos en un momento donde nuestros familiares si son mayores pues son los más vulnerables y tenemos que ser nosotros bien responsables bien difícil decir que no yo he tenido familiares que han fallecido y no hemos podido reunirnos nadie está diciendo que esto es fácil yo creo que por eso parte de la próxima orden ejecutiva debe incluir ¿verdad? que por lo menos lo que se está vislumbrando que podría pasar que incluya que la persona si se le tú puedes hacer cualquier lockdown o cualquier tipo de ¿verdad? de acción pero debes pensar que las personas si necesitan salir los municipios que tengan playas quizás pues hay que darle la responsabilidad de que mantengan el orden las personas deben tener la oportunidad de salir correr abrir parques lugares abiertos hay que contar con eso porque sin duda ha sido la parte más difícil para nosotros pero con la parte médica es la menos ¿verdad? tenemos al paciente aislado en un solo lugar pero para que no lleguen más las personas pues tienen que buscar una manera de ventilar y esa parte hay que no es minimizarla no hay que hablar de eso hay que hacerlo ya no importa la intervención que sea hay que buscar qué actividades la gente puede hacer para que entonces voten estrés puedan aceptar más esto del confinamiento entre familias ¿verdad? porque tienen otras actividades que hacer no tienen que estar metidos en un gimnasio a lo mejor lo mejor es que la gente empiece a correr a caminar por la ¿verdad? en sus alrededores esa parte es también bien retante pero debemos tratar de estimularla si yo estoy 100% de acuerdo con Lemuel me alegra mucho que esté de acuerdo conmigo yo estoy en total desacuerdo que hayan cerrado las playas pero en total desacuerdo porque verdaderamente es un lugar abierto donde hay mucho viento donde hay mucho sol donde el virus se arroliza y vuela rápidamente o sea no es un lugar cerrado y yo estoy de acuerdo con los parques la salud mental de este Puerto Rico que sabemos que ella tiene un problema de salud mental hace tiempo si tú lo encierras como animales que es lo que está pasando todo nuestro en nuestras casas va a ser más difícil verdaderamente el esparcimiento salir dar una vuelta como dicen yo camino por lo menos dos o tres veces en semana y me encanta ir al al viejo San Juan y caminar y hago un ejercicio y verdaderamente psicológicamente yo lo necesito porque yo estoy todo el día viendo COVID metido en el hospital todo el día viendo COVID metido en el hospital yo tengo que relajarme y el mejor modo que yo me relajo es viendo las bellezas de este país que verdaderamente me bajan el estrés radicalmente uno va y ve todos estos edificios viejos en el viejo San Juan pasa por la playa en condado en la verde veces mal loco por yo poderme meter y no me puedo meter pero eso me relaja y me quita mucho del estrés y la ansiedad que tengo de todos los días que paso metido en el hospital viendo pacientes de COVID estoy 100% de acuerdo con la muerte las actividades aéreas libres deben estimularse no restringirse como ha pasado hasta ahora además en las mañanas del mes de diciembre que son tan espectaculares justamente en esos panoramas que usted muy bien describe doctor Miguel sin embargo el departamento de salud hoy también hacía sus recomendaciones incluso hacían mención a que se mantuvieran las playas que las personas pudieran asistir manteniendo el distanciamiento evitando la música y además de eso se hacía referencia a que no fueran más de 6 personas en restaurantes entre otras vamos a decir entre otras recomendaciones decían que se debía realizar un cierre parcial del 7 al 21 de diciembre esto sería prácticamente ya a pocos días y muy bien lo decía el doctor Lemoy que hay que tomar medidas no obstante decir que es hasta el 21 de diciembre cuando sabemos lo que ocurre 24 25 31 y primero supone además el llamado a conocer cuál es la dinámica cuál es nuestra cultura y cómo eso podría afectar en caso de que no se tomen las medidas a tiempo cuáles podrían ser las consecuencias que ya empiezan a ser visibles pero quizás no a tal magnitud como lo podrían ser cuando termine el mes de diciembre Sí, lo que pasa es que nosotros ahora mismo estamos en un número que yo hablando con varios colegas habíamos cada cual en su propio análisis habíamos llegado a los mismos números 500 casos en Puerto Rico sostenidos iba a causarnos problemas y lo habíamos visto la primera vez que empezaron a haber 400 plus y llegaron a 500 lo sentimos en muchos hospitales esto bajó y ahora estamos volviendo a esos mismos números pues ahora mismo ya no estamos en 500 estamos hablando de 600 700 con una proyección que no baja así que tenemos que ser honestos tenemos que primero que nada olvidarnos de la fecha es triste verlo pero hay que olvidarse de la fecha hay que tomar la acción con lo que está pasando hoy si no se tomó acción antes y este es el resultado pues también tenemos que ser honestos y aceptar ese precio que se paga pero entonces no podemos estar dependiendo de tomar decisiones a base de fecha por lo menos eso siempre ha sido mi posición porque entonces siempre vamos a tener una excusa para no tomar la acción pertinente en cierto momento si en un momento decidimos que no íbamos a íbamos a permitir las caravanas políticas que íbamos a permitir los meetings todo eso se advirtió íbamos a pagar el precio pues ahora vienen los días más importantes de la economía y ahora va a haber una presión doble eso no lo previmos pero pues la realidad que está aquí tenemos que tomar acción hoy la preocupación mía es que el efecto de que colapse un hospital es en cadena porque una vez un hospital tiene que cerrar sus puertas los pacientes no paran van a ir a otro hospital y ese otro sigue y sigue y sigue nosotros tenemos que buscar la manera que todos los hospitales estén saludables así que no podemos esperar a que esto se salga de control o sea yo creo que casi ningún colega bueno casi todas las áreas de Puerto Rico han subido quizás el sur está más calmado y el este es lo más que yo veo pero pero no veo manera en que nosotros no nos drenemos no tenemos suficientes enfermeros por las razones que sean los especialistas nosotros nunca hemos sido suficientes y nos estamos probando no creo no veo una manera de no hacer nada ahora y pensar que los números van a bajar así que hay que tomar acción ya porque si esperamos a diciembre 25 vamos a llegar a enero con un país con varios hospitales colapsados esa es mi opinión y esa es mi preocupación como tú lo ves Michael si yo no tengo duda que si no se hace absolutamente nada ahora con estas dos fiestas festivas de navidad y despedida enero y febrero el sistema de salud de Puerto Rico va a colapsar yo no tengo ninguna duda bueno le muestro en un punto hay hospitales que estamos mucho más cargados que otros hospitales pero porque yo estoy en un hospital que a veces recibo transfer de otros hospitales de pacientes con COVID yo no entiendo por qué pero yo recibo transferencias de otros hospitales de pacientes de COVID a mi hospital y yo digo pero por qué ellos también tienen facilidades y equipo y lo que sea pero otra vez yo estoy seguro que mi hospital base que es el hospital privado más grande de Puerto Rico colapsa en enero y febrero si no se toman las medidas necesarias ahora porque verdaderamente nosotros aún estamos corriendo al límite de lo que nosotros podemos tanto de personal médico como personal de enfermería y personal ancillario nuestras enfermeras y nuestros médicos y nuestros terapistas respiratorios estamos exhaustos estamos drenados y verdaderamente es un problema porque qué pasa si tú te descaes física y emocionalmente tu servicio y tu cerebro no va a funcionar muy bien y ahí es donde se cometen los errores y los errores por desgracia se pagan y nosotros no queremos que eso ocurra pero no hay duda que nosotros ahora mismo estamos en una ventana un poquito más bajita ya estamos perdiendo el efecto de las elecciones pero rápido vamos a empezar a coger el efecto de San Givin ya para el mismo 24 de diciembre y de ahí para abajo yo no espero una bajada en absoluto hasta febrero si es que no se controla la gente en sus fiestas navideñas y como bien dijo Lemuel grupos de 6, 8 máximo 10 personas que traten de todo conocerse no es el vecino que vino este mira esto y lo otro porque yo no sé donde mi vecino va de frente al cual yo quiero muchísimo yo no sé donde él janguea como dicen los muchachos y con quien él está en su trabajo o lo que sea así que verdad tú tienes que si te vas a reunir tienes que reunirte con tus seres queridos más cercanos que tú tengas por lo menos una idea parcial de donde ellos han estado y donde ellos están encerrados a mí me pasa que ya mi mamá es bastante envejeciente yo no sé si mi mamá dure un año más con nosotros así que yo tengo que tratar de pasar el mejor tiempo posible este con ella que yo pueda pero a la misma vez tampoco quiero ser la causa de que ella tenga COVID y muera por mi condición así que tenemos todo esto una disyuntiva bien difícil de aceptar bien difícil de entender pero tenemos que llegar al punto tenemos que autocontrolarnos y autodefendernos no podemos defender del gobierno como yo le digo a la enfermera en lo final te puede dar todo el equipo de EPP que tú quieras pero si tú no te lo pones ¿qué más vamos a hacer? o sea uno se tiene que autodefender uno se tiene que autodefender lo que es muy importante lo que es muy importante también es escuchar a los expertos y en especial a los de reconocida trayectoria que están en primera línea de atención y que saben cuál es la realidad en este momento hace poco veíamos con gran preocupación y además de eso incluso le había escrito al doctor Lemuel para preguntarle acerca de la asociación de médicos por Puerto Rico una asociación nueva que había salido recientemente incluso llamaba a la población a que dejaran de usar la mascarilla y cambiar lo que era el protocolo que ya se ha establecido para ajá para prevenir el contagio desde sus experiencias ¿por qué es importante hacer referencia a este tema y que además las personas concienticen y se basen en información realmente científica y que conozcan de estudiosos y de personas que están atendiendo casos del COVID ¿cuál es la realidad? Mira yo creo que nada de esto es nuevo lo que pasa es que estamos ante unos tiempos donde nosotros ¿verdad? se nos puede hasta colapsar un país por este tipo de acción así que yo creo que este era el momento donde nosotros teníamos que empezar a tomar posturas claras y no solamente nosotros me alegra ver la asociación de cardiólogos de neumólogos la asociación de radiólogos se han expresado el colegio de médicos que fue el primero obviamente porque hay cosas que no podemos permitir que pasen a mayores yo creo que el mensaje antivacunas ha pasado y se le ha dado mucha mano libre ¿verdad? no es el no es el asunto de discutir yo no tengo problema de hablar con alguien que tenga dudas el problema es cuando uno trae argumentos que no tienen evidencia científica y trata de pasarlos con el mismo peso de otra data que sí tiene evidencia científica o sea la medicina en general se basa en la desconfianza yo creo que por eso es que practicar medicina es tan bueno porque usted ve diferentes estudios buscando diferentes ángulos que es lo que hace que la ciencia crezca lo que nos ha dado que antes habían unos tratamientos pero no nos hemos conformado con eso y estamos buscando maneras nuevas la medicina evoluciona pero a base de evidencia que es lo que nos ha permitido estar viviendo hoy como sociedad algo tan sencillo como comer carne eso no era normal hace 150 años y a medida que la ciencia logró poder tener animales de carne vivos ahora nadie puede vivir sin comer carne dos veces al día o sea hay tantas cosas que la ciencia nos ha dado a la sociedad que es una lástima que cualquier persona sin ningún tipo de evidencia se sienta con la plena libertad de empezar a admitir no me gusta decir opiniones porque la opinión es basada en lo que uno ve pero empiece a comentar sus ideas como si fueran opiniones basadas en ciencia y eso en estos momentos no se puede no se puede pasar sin expresarnos porque hay tantas cosas que se están trabajando vacunas tratamientos nuevos que estas personas lo que van a hacer es poner en riesgo a personas que van a empezar a dudar porque empiezan a traerle mensajes con medias verdades que no hay nada más peligroso que eso ahora mismo el mejor ejemplo es las vacunas las vacunas se están haciendo pero las mismas sociedades americanas son las que están monitoreando que la data sea buena la que están llamando la misma organización mundial de la salud está todo el mundo pendiente aquí nadie va a pasar ninguna data con ficha aquí nadie va a ver un estudio malo y no lo va a criticar nosotros estamos en esa función y eso me enorgullece pero permitir que estos mensajes se propaguen sin nosotros expresarnos pues no no es prudente nosotros tenemos que ser bien honestos hay mucha data que cuando nosotros la decimos decimos esta es nuestra opinión o esta data tiene pocos pacientes nosotros tenemos esa honestidad no me gusta verlo cuando otros grupos pues simplemente cogen el micrófono y empiezan a decir cosas que no son porque van a poner en peligro la vida de las personas más vulnerables es interesante que este grupo de médicos por la verdad ellos mencionan que ellos tienen 16 mil miembros en todo el mundo esto es un número ínfimo si consideramos la islita pequeña de Puerto Rico nosotros tenemos aquí 10 mil médicos así que imagínate cuán pequeña es este grupo verdaderamente con poca credibilidad y quiero sacarte unos números que los saqué hoy porque me estuvo tan interesante si hablamos del season de influenza de este año que eso incluye desde septiembre del 2020 20 mil hubo muertes acuérdense 34 mil millones infectados 20 mil muertes en lo que va de marzo a noviembre de este año en COVID Estados Unidos tiene 13.5 millones de personas infectadas o sea que la mitad de los casos de influenza se han infectado con COVID-19 y aún la mortalidad en Estados Unidos en la última cifra son 270 mil así que estás comparando 20 versus 270 mil personas fallecidas por COVID o sea 10 veces más verdaderamente que han muerto que han muerto por COVID con solamente la mitad de los infectados eso es bien impresionante de lo mortal de este virus en la población en general no solamente eso te puedo sacar otro número que fue el último gran brote que fue H1N1 del 2009 si tú vienes a ver en Puerto Rico hubo solamente 980 casos infectados con H1N1 y una mortalidad de 60 muertes versus ya en Puerto Rico con COVID-19 tenemos 51 mil y pico de casos 51 mil 647 y 1.122 muertes así que miren la infectividad de este virus comparado con la última epidemia de influenza estamos brigando con un mostrito pero súper voraz esto no es ningún juego por eso es que muchos médicos al principio cuando hablaban de la vacuna decían wow es una vacuna fast track no sabemos los efectos a largo plazo esto puede darnos Guillain-Barré y nos puede dar transverse myelitis y todo esto pero aquellos de nosotros que vemos COVID todos los días y vemos como esos pacientes padecen como sufren y como se mueren se mueren por falta de aire y solos es bien difícil y ayer mismo se hizo una encuesta dentro de los infectólogos de auxilio mutuo y todos estamos en primera línea para irnos a vacunar no hubo ninguno de ellos que dijo yo voy a esperar que ustedes primero se vacunen todos los infectólogos del hospital de auxilio mutuo y no vamos a ser los primeros en fila a vacunarnos que nadie se nos puede así de impresionante irrespectivo de los efectos secundarios al tú ver la enfermedad de frente y atacarla tú sabes lo severo de esto y tú no vas a dudar en vacunarte para protegerte porque no solamente la vacuna no es 100% pero a los pocos pacientes que le dio COVID después de estar vacunado los síntomas eran leves y mortalidad hasta donde yo sé es cero así que eso es bien importante esta vacuna no solamente te protege pero si no te protege te dan los síntomas mucho más leves y no debes fallecer de COVID son casi 100.000 pacientes entre todas las vacunas y qué mortalidad ha habido no se ha descrito ni una sola así que definitivamente el futuro está ahí pero tenemos que protegernos déjame interrumpir te rellano pero yo no sé si todo el mundo está consciente de esto si en marzo nosotros estuviéramos hablando que tuviéramos una vacuna para diciembre que fuera 94% 95% eficaz o sea estamos hablando de números de premio Nobel y están esas tecnologías llegando disponibles con efectos secundarios de menos de 1% y todavía yo veo gente que dice que le va a dar efectos secundarios que no es tan eficaz esta tecnología no fue un grupito de muchachos que se reunieron en marzo estamos hablando de unos conceptos que llevan 30 años y en los últimos 10 años estas farmacéuticas han producido una cantidad de papers en esa tecnología que pues posiblemente ellos no estaban ni siquiera claros de lo que tenían en las manos y ahora al ver que esta tecnología nos puede sacar de una pandemia en 9 meses con 95% de eficacia yo no sé si el público está entendiendo lo que se le va a ofrecer o sea esto es algo completamente épico y todavía ver que hay mensajes en contra de esto para mí de verdad que esto no hay manera de describirlo o sea tenemos una oportunidad yo creo que es única que no solamente va a marcar el COVID esto va a marcar como nosotros vamos a enfrentar pandemias en un futuro o sea lo que nos está entregando la ciencia en las manos esto es a nivel de cómo nos salió la penicilina por primera vez no hay duda que este virus ha sido extremadamente novel y lo que se dijo en marzo tal vez ahora no es práctico o se desmitió hemos ido variando según han pasado los meses las semanas y hasta los días cuando empezamos con las cuarentenas ya se hablaba 14, 21 días ya se está hablando de cuarentenas solamente de 7 días porque cada día conocemos más sobre este virus este virus bien diferente a lo que nosotros hemos estado acostumbrados a ver toda nuestra historia yo soy infectólogo hace más de 30 años yo nunca había visto una enfermedad como esta no es que quiero darle gracias a Dios que la vi ¿verdad? pero a la misma vez estamos viendo algo once in a lifetime estamos viendo como la gran pandemia española del primer brote de H1N1 que cogió todo el mundo y lo devastó pues esta es la segunda gran pandemia y verdaderamente estamos teniendo una experiencia médica para nosotros los salubristas espectacular pero a la misma vez tenemos que tener en cuenta de que nuestro trabajo es salvar vidas y eso es lo que tenemos que envolvernos y este grupo de médicos desmintiendo todo lo que la ciencia y los estudios y a través de todo el mundo porque esto no son estudios solamente de Estados Unidos Europa Asia todo el mundo ha manifestado que el uso de mascarillas es importante mira ve a China a ver que chino tú ves afuera sin una mascarilla todos los asiáticos por todo el tiempo están con sus mascarillas puestas distanciamiento social ya las calles en China no se ven tan aglomeradas como se veían antes igual que en Japón y en Tailandia esa gente está haciendo lo mejor posible por mantener la secuencia de las medidas de prevención y por eso sus números han bajado exponencialmente así que tenemos que mantener nuestra guardia en alto es importante lo que menciona además ellos también han sido precursores en un buen sistema de rastreo en la capacidad que han tenido además para establecer no solamente el comportamiento sino donde están los casos activos de COVID y eso ha marcado la diferencia quiero además reconocer como día previo tengo entendido el 3 de diciembre también es el día internacional del médico lo que ha sido la labor de los saludistas como usted bien lo menciona es un momento histórico que los ha llenado de nuevos retos y que sabemos que a pesar del cansancio la fatiga el estrés los distintos estados emocionales que puedan pasar siguen comprometidos con salvar vidas así que realmente espero y confío que pronto pueda existir esa vacuna esa real ayuda para que se detenga por lo menos lo que es el avance del COVID-19 gracias gracias por acompañarnos en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública conversamos la noche de hoy con el doctor Lemuel Martínez presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas y el doctor Miguel Colón infectólogo y reconocida trayectoria expresidente de la sociedad de enfermedades infecciosas ya respondimos esa pregunta se debe regresar al cierre total en Puerto Rico los expertos ya nos respondieron sin embargo es importante tomar medidas a tiempo y considerar la voz de quienes están en la primera línea de defensa y de atención no solamente para los casos de COVID-19 sino en general para todos los pacientes que así lo requieren gracias por acompañarnos doctores gracias a todos ustedes será esta una nueva edición de la revista de medicina y salud pública soy Gisela Arellano los invito a que sigan en la programación de revista MSP será hasta una nueva oportunidad Música Música Gracias por ver el video.